Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, él es fundador de una importante organización ciudadana y miembro de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Quisiéramos al tiempo de saludarle, abogado Alarcón, conocer su visión sobre cómo ha llegado Guillermo Lazo a estos dos primeros meses de gobierno. Gustavo, buen día y un saludo a nuestra audiencia de Antena Uno y de sus medios aliados. Efectivamente, el día sábado se cumplieron los dos primeros meses de los cuatro años de gestión de Guillermo Lazo. Y partiré por mencionar lo positivo, que desde el primer día de su gobierno, como bien lo han dicho ustedes en el resumen introductorio, no se perdió ni un solo minuto en no caer en la trampa de confiarse del gobierno anterior, sino en dedicar esfuerzos propios a esta tarea de vacunarnos a los ecuatorianos. Si este gobierno hubiera confiado de las dosis comprometidas, más de 20 millones que anunció en su momento Lenín Moreno, en este momento estaríamos en una crisis enorme y probablemente con una situación de un pico de contagios muchísimo más alto a nivel país a propósito de la variante delta. Pero desde el primer día de la mano de un embajador itinerante, de la mano de un sistema del Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo el proceso de vacunación y de una excelente red de distribución, hay que decir que al fin de semana estaban con primera dosis aproximadamente 7.650.000 ecuatorianos. Que cuando en la campaña electoral muchos dudaban la capacidad de inocular a 90.000 personas al día, se han quedado sorprendidos de ver incluso cifras superiores a las 300.000 vacunas inoculadas en un solo día, demostrando que cuando hay voluntad política y cuando hay ganas de sacar adelante al país se puede, por supuesto. Temas negativos, temas que deben ser analizados a propósito de estos 60 días. La situación interna del país, la seguridad nacional, que por supuesto no se soluciona con una varita mágica de la noche a la mañana, pero como ustedes han visto, al menos en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la crisis no dio tregua ni por el cambio de gobierno. Ahora se conoce de la tragedia vivida al interior de varios centros de rehabilitación, porque el número de muertos fue mayor, pero ustedes mejor que nadie saben que durante estos dos primeros meses ya se habían producido incidentes en estos centros con víctimas, con consecuencias que lamentar, tanto a nivel policía como a nivel reclusos. Eso debe ser solucionado de manera inmediata. Esperemos que las medidas anunciadas sean implementadas de manera integral dentro de una política pública de seguridad para el país y no simplemente como un pañito de agua fría al más puro estilo de los gobiernos anteriores, en los que las soluciones nunca se vieron y el problema continuó, como hemos visto durante varios años. Esto obviamente, y aunque haya una noticia triste que lamentar el fin de semana, pero creo que se debió también al hecho de durante los dos primeros meses tener prácticamente ausente al ministro de Gobierno, que por cierto aprovecho el espacio para transmitir mi sentido pésame a su familia, la familia del señor César Monge, quien durante las primeras semanas de gobierno ocupó el cargo de ministro al cargo, al frente de la seguridad y la gobernabilidad de este país. Doctor Alarcón, muy buenos días. Tomando el tema de las cárceles, las medidas anunciadas por el presidente de la República, un nuevo estado de emergencia, una nueva declaratoria de emergencia para el sistema carcelario. Una de las principales críticas en torno a estas declaratorias del sistema carcelario es primero que no han dado resultados y otra que no ha habido una transparencia, no se ha difundido de forma transparente a dónde se han ido estas inversiones, qué ha pasado con estos recursos, en definitiva qué se ha hecho durante estos estados que ya no es el primero. Este es un nuevo que se está declarando y que definitivamente no han dado resultados. Otro tiene que ver con quienes han estado al frente de los centros carcelarios del sistema penitenciario. Los expertos advierten que no se trata de una problemática que pueda ser resuelta ni desde una mirada policial ni desde una mirada militar, que ahí se requieren otro tipo de conocimiento. Se habla, por ejemplo, de que al frente de los centros carcelarios debería estar un experto en criminología, un criminólogo, entre otras sugerencias y advertencias que lo que han provocado es muy poca expectativa, muy poca confianza en estas nuevas medidas indicadas y expuestas por el presidente de la República. ¿Qué opina usted? Rosana, buen día. La emergencia ha sido quizá uno de los puntos más graves de corrupción en Ecuador. No me refiero únicamente al tema de seguridad o al régimen penitenciario y de rehabilitación social, sino a la ejecución de obra pública, por ejemplo. Echar la mano a la emergencia fue la práctica permanente de los gobiernos anteriores para poder asignar recursos extra y poder ejecutar obra sin los debidos controles que, por ejemplo, lleva a cabo el servicio de contratación pública y otras instituciones. Así es que declarar una emergencia no soluciona el problema. Declarar una emergencia es algo que probablemente comunicacional suene bonito e incluso traiga calma a un sector de la población, pero tienen que ser otras medidas articuladas con dicha emergencia las que permitan controlar una situación que se torna cada vez más difícil. Por un lado, y hay que decirlo, ratificar en el cargo durante las primeras semanas a una autoridad incompetente que demostró durante los gobiernos pasados no servir para el cargo fue un despropósito de la gestión de Guillermo Lazo. Esperemos que ahora, teniendo a la SNAI a cargo de Fausto Cobo, un militar que conoce de temas de seguridad y que vivió en carne propia temas de derechos humanos, se puede encontrar un equilibrio en beneficio de implementar finalmente en nuestro Ecuador un verdadero sistema de rehabilitación social. En ese sentido, las medidas, insisto, no van por declarar emergencia, no van por asignar recursos, ni van tampoco por hacer permanentemente requisas al interior de los centros de rehabilitación social para ver qué armas están en manos de los reclusos. O sea, hay que tomar una medida basada, como ya lo he mencionado, en una política pública integral de seguridad y no en improvisación que después termina trayendo peores consecuencias. Hay que esperar que el tema de las cárceles se lo atienda también desde el punto de vista social, fundamentalmente. Decía, hay declaraciones un tanto preocupantes de la coronela Cobo en el sentido de que ve a las cárceles como un campo de batalla. Sí lo son, de alguna manera, pero no es la única faceta. Hay una faceta enormemente humana en el tema de las cárceles y de mal manejo del Ecuador que tiene que ser corregido. Otras declaraciones preocupantes del día de ayer que nos gustaría, lo comentó usted, parte del discurso oficial en el marco de las festividades de Guayaquil, Cintia Viteri, señalando que el problema no es que los ciudadanos tengan armas, sino que las armas están ahora en manos de los delincuentes, sugiriendo probablemente una liberalización de la tenencia de armas en Ecuador. hablamos, Gustavo, de lo que ocurre al interior de los centros de rehabilitación social. Coincido en que son campos de batalla, lo estamos viendo, pero para el Estado, que es quien tiene que administrarlos, el deber es poner orden para que no sean campos de batalla, no sumarse como un actor más simplemente a la pelea. recordemos que hay un compromiso que aunque a muchas personas legítimamente preocupa y molesta, es el de garantía de los derechos fundamentales. ¿Y por qué dirán ustedes si un asesino que se encuentra en la cárcel no merece vivir, nos preocupa que conserve su derecho a la vida? Porque con toda seguridad, mis queridos amigos, así como está sucediendo en este momento, si interviene un agente del orden, a pesar de haber una revuelta al interior de un centro penitenciario y termina con su vida, ese caso termine judicializándose y los que paguemos la indemnización por su muerte seamos todos nosotros. Así es que la solución no es poner balas al interior del centro penitenciario en todas las manos y simplemente batirnos a duelo para que gane el mejor o el más preparado. Ese campo de batalla del que se habla tiene que desaparecer, tiene que convertirse no en un ring de pelea, sino en un centro de rehabilitación social. No se trata tampoco, como algunos equivocadamente piensan, Gustavo, de endurecer penas, porque ya hemos visto lo que pasa con un sistema de justicia corrupto en el que lamentablemente quienes pagan los platos rotos son aquellos que no están en condiciones de pagar coimas a los jueces o de ser privilegiados en sorteos para ser favorecidos con determinados actores. Lo que se trata en este caso es de aplicar el Estado de Derecho, un Estado de Derecho al interior incluso de los centros de rehabilitación social donde los policías puedan mantener el control, donde los militares puedan mantener el control. Más bien, hay un aspecto de las cárceles que hablan de un 40% de saturación extra, es decir, están hacinados en las cárceles y esto es parte también de los problemas. Pero sigamos avanzando. Abogado Alarcón, usted se ha referido a la crisis carcelaria, al fallecimiento de César Monge, un importante hecho dentro del gobierno de Guillermo Lazo, pues fue uno de los principales impulsores de esta candidatura del hoy presidente de Ecuador. Pero en forma paralela en este fin de semana se ha desatado un verdadero show, un carnaval sobre la corrupción de Ecuador, los testimonios que se dan alrededor de Pablo Selly, en la fiscalía, en juzgados, en la asamblea. Y esto también deja muchas lecturas en el Ecuador. Es realmente grave y preocupante todo lo que se ha señalado por diversos actores en este fin de semana con respecto a la corrupción que aún afecta de raíz al país. Imagínense ustedes lo que es el principal órgano encargado de vigilar el buen uso de nuestros recursos que haya estado en manos de personas y ahora sí se puede hablar en plural, de acuerdo con los testimonios emitidos en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de personas inescrupulosas, sin integridad y sin ética que hicieron lo que les vino en gana en perjuicio del país. Como bien lo has dicho, Gustavo, testimonios de horror en el que todos los ojos antes estaban enfocados en el señor Selly o en el señor Pollitt. Y ahora hemos visto lo que sucede al interior de la Contraloría. Directores que no tienen claro ni siquiera las cifras, otros que creen que hicieron cosas que terminaron no haciendo, otros actores que además dicen que pues ellos cumplieron su trabajo y que los superiores son los que se encargaban de cambiarlo. Con total desparpajo, sin un poco de pudor. En un país en el que se han cargado los recursos de los ecuatorianos en peso. Creo que por poco ya lo único que faltaba era ponerle ruedas al edificio de la Contraloría y llevárselo empujando a algún otro lado del país. Es que es inaceptable. Y lo que ha destapado el juicio político al señor Selly es una olla de grisos de que hay instituciones podridas en Ecuador, podridas, y que en este momento no se van a recuperar porque se conviertan en tribunal de cuentas o porque se hagan bonitos concursos ajustados a estándares internacionales, sino que hay que repensar el funcionamiento de la institución en sí. con qué personas están, hacer una evaluación integral, permitir que incluso las autoridades de control paralelas como la UAFE o como la Fiscalía investiguen a todos, sin excepción, a ver dónde están los problemas y tratar de erradicarlos desde la raíz. Mira qué gracioso es que un prófugo de la justicia el fin de semana, el ex Contralor Carlos Polito, haya dado declaraciones en las que ha contado de distintos temas al interior de la Contraloría, incluyendo temas del señor Selly, que fueron conocidos en su momento a través de la opinión pública, puestos en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, aquel encabezado por Julio César Trujillo, y que pese a eso decidieron blindarle al señor Selly en la Contraloría, con orgullo, y blindarle a través incluso de la Corte Constitucional. No podemos personalizar el problema, Gustavo. Cuidado, y caemos en el error, tanto en espacios como este, como en organizaciones, como la mía y en la ciudadanía en general, de ponerle nombre y apellido al problema, y creer que si Pablo Selly permanece preso, o que si Pablo Selly es censurado por la Asamblea Nacional, la Contraloría se vuelve el mundo de los dos hitos cariñosos. Lo que se trata en este momento es de hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo, y probablemente reconstruir la institución desde sus mismos cimientos. Hay una oportunidad, esperemos que sea aprovechada por todos. Ahora, doctora Larcón, mucho de esto va a pasar también por este concurso que se está armando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay mucha expectativa sobre esta nueva elección del nuevo Contralor, y otras autoridades que además vendrán expectativas, sobre todo de que sea un concurso transparente, que sea un concurso bien llevado y que efectivamente pueda entregarle al país la persona más adecuada, más óptima para ejercer un cargo de esta naturaleza. Y mira, Rosana, que los problemas inician ahí, en pugna interna al interior del Consejo de Participación Ciudadana por el bendito reglamento. Un reglamento que nuevamente reinventa el concurso de Contralor General del Estado, asignando puntajes a cuestiones que ni siquiera estaban establecidas en concursos anteriores y que empiezan a muchos a hacernos dudar sobre si no habrá ya en mente postulantes para el cargo. ¿A ti te parece, por ejemplo, necesario darle un punto a un postulante porque hable un idioma distinto de pueblo o nacionalidad indígena del Ecuador que el español? Para mí es irrelevante. Pero ahí está, por si acaso. ¿No será que ahí ese punto puede hacer la diferencia entre uno y otro postulante? Después habrá que ver. Y sobre la base de estándares internacionales, el concurso no es del reglamento. El concurso es todas y cada una de sus fases llevadas a cabo de manera transparente, entregando información sin restricción a todos los ciudadanos y permitiéndonos desde los distintos puntos del país hacer veduría, hacer control social y no únicamente mantener a un grupo de privilegiados denominados veduría oficial asignada por el Consejo. Recordemos que el control social es un derecho que nos asiste a todos los ecuatorianos. Y pues en ese sentido, mi damado, a que estemos vigilantes, a que sigamos el proceso, a que hagamos control social, a que emitamos críticas pero con propuestas y con acciones y que tratemos a medida de las posibilidades que como ciudadanos responsables tenemos de que para esta ocasión sí, el más preparado, el más idóneo, quien tenga más experiencia, llegue a ser contralor o contralora general del Estado. Quisiera, abogado Alcón, también poner a consideración suya el mensaje de Carapaz, la primera medalla de oro ecuatoriana en estos Juegos Olímpicos, ojalá vengan más, y la segunda en la historia. Muy criticado ha sido Carapaz, se ha hablado de un mensaje inapropiado en un momento de gloria, pero Carapaz dice también una gran verdad que da cuenta sobre la situación que se vive en el deporte ecuatoriano. que puede ser configurado como las élites dirigenciales del deporte, usualmente viajando gratis en hoteles cinco estrellas, luciéndose para las fotos, mientras los deportistas ecuatorianos se hospedan en coliseos, en oscuros recintos, para graficar de alguna manera esto que está tratando de expresar Carapaz, esta situación de desesperanza que viven la mayoría de deportistas ecuatorianos. Justamente en esta semana nosotros enfocábamos en este medio de comunicación, la situación de la Federación Deportiva de la SUAE, que tanto ha aportado al deporte nacional, con sus trabajadores y los entrenadores siete meses impagos. Eso, entendemos, es lo que quiere expresar Carapaz con estas críticas, que además dejan diversas lecturas, no solamente para el deporte, para varias áreas del país, que nos tienen que llevar a recapacitar sobre las gravísimas omisiones que comete el Estado ecuatoriano. Y que pronto olvide el ecuatoriano, mi querido Gustavo, la crisis que tuvo lugar en 2012 en el sector deportivo, cuando José Francisco Ceballos, como ministro del deporte, nombró interventores de las federaciones deportivas del país, creó federaciones de papel, muchas de las cuales ya estamos viendo cómo actúan, con el único objetivo de satisfacer la voracidad del presidente de turno, de quitar de en medio al cuñado del hoy presidente Guillermo Lazo, el señor Danilo Carrera, quien había estado al frente del Comité Olímpico Ecuatoriano durante varios años. Recordarás tú que mientras Danilo Carrera, después de 16 años de buena trayectoria y de buenas funciones, estaba trabajando de cara a los siguientes procesos olímpicos, vino una sabatina, vino la acción del Ministerio del Deporte, y vino esta crisis de entregarle el Comité Olímpico a un funcionario público del correísmo, que creo que poco o nada conoce de lo que sucedía al interior de las federaciones. De aquí las consecuencias. De mi parte, orgulloso, por supuesto, del triunfo de Richard Carapaz. Es una medalla de oro que le corresponde al Ecuador. Y coincido plenamente con sus declaraciones, que aunque algunas personas han molestado porque no les gusta ni leer entre líneas, ni ver más allá de lo evidente, es una denuncia de cómo se ha venido manejando el sector deporte de manera oficial durante todo este tiempo. Nuevamente, uno de los antros de corrupción del Estado ecuatoriano ha sido el sector deportivo, donde los grandes viáticos han sido para los de arriba y las pésimas condiciones han sido para los de abajo. Hoy ya se nos olvidó el caso de Glenda Morejón, que tuvo que competir con unos zapatos destruidos y prestados. Hoy ya se nos ha olvidado las otras denuncias relacionadas con otras federaciones, la Federación de Ajedrez, la Federación de Ciclismo, precisamente. No veamos en este momento simplemente con pasión ciega lo dicho por el campeón olímpico Carapaz. Revisemos un poco la historia y démonos cuenta del perverso rol que han jugado ciertos actores y ciertas instituciones en cuanto al mundo del deporte, con las consecuencias que han sido mencionadas por el campeón olímpico. Yo creo que esto no debe ser visto ni como un reniego de ser ecuatoriano, ni como un acto de egolatría de decir que como él compite la medalla es únicamente de él. No, señores, no, señores. Pongan atención a las declaraciones y van a ver que lo dicho por Richard Carapaz probablemente es lo mismo que podríamos y deberíamos decir muchos ecuatorianos cuando hemos visto que un sector que nos gusta, que nos entretiene, que nos apasiona y del cual incluso algunas personas participan, está inundado de corrupción y también merece ser rescatado de manera inmediata. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Todos estos aspectos diversos que hemos tratado, pero que son cosa cotidiana en estos días, en este fin de semana, particularmente en Ecuador, son mensajes que deben ser absorbidos por los ecuatorianos y sobre todo dan cuenta del enorme reto que Guillermo Lazo tiene en este naciente gobierno para cambiar en algo la situación de Ecuador. Gracias, abogado Alarcón, por habernos atendido. El abogado Mauricio Alarcón es presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria. El Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.